5 consejos para vivir en paz. 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Aprende a dejar ir las cosas que están fuera de tu control y enfócate en lo que puedes cambiar. 2. Practica la gratitud. Agradece lo que tienes y celebra los pequeños momentos felices. 3. Cuida tus relaciones. Rodeate de personas que te apoyen y te hagan sentir bien y trabaja en construir relaciones sanas y amorosas. 4. Encuentra tu interior. Dedica tiempo a meditar, reflexionar y conectarte contigo mismo para encontrar paz interior. 5. Vive el presente. No te preocupes por el pasado ni te estreses por el futuro. Enfócate en disfrutar el momento presente. No te preocupes por los problemas. Recuerda que no debemos preocuparnos por lo que tiene solución. Total, tiene solución. Y no debemos preocuparnos por lo que no tiene solución. Total, no tiene solución.